A ver qué pasa con esta acción, viene Canite, segundo palo, pasado, cabezazo, le bajaron, Corbalán, GOOOOOOOL! 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 De unión, el mure, Claudio Corbalán lo hizo, se la bajó Agüero, se la metió en la cabeza directamente a Corbalán, lo dejó mal parado a Lampe, que se iba abriendo hacia la izquierda, pero el cabezazo fue al medio del arco, a los dos minutos. 2, unión tras la falta de capazo contra Vera, aprovecha la pelota detenida, el tate grita fuerte en el jardín de la república, gana unión el mure, el capitán, besó el escudo, compromiso 100%, unión 1, atlético ninguno, de cabeza a los dos minutos del complemento, Claudio el mure Corbalán lo hizo. Y el gol cae por su propio peso, porque lo merecían el primer tiempo, porque había hecho los méritos, porque intentaba, porque buscaba, porque no se resignaba en absoluto, y se cae del envío desde la derecha, de Cañete con mucha rosca al segundo palo, ganó Agüero, dos cabezazos en el área, son gol, dicen bueno, acá se cumplió. Agüero al medio, Corbalán adentro del arco, la tocó Lampe, no pudo desviarlo, unión en la primera del segundo tiempo, realiza lo que no pudo en todo el primero.